Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano, jajay. Saluda a tu vecina, muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Y aquí estoy, amigas, amigos y familias, regando las flores frescas, porque tengo frescas y tengo secas. Pero las vamos a tener, así las teníamos que tener todo el año. La verdad es que en mi casa, Luis y mi mujer se preocupan un montón y siempre tenemos las flores muy bonitas y muy cuidadas. Unas son secas, perfectas, pero las frescas, que estén fresquitas y así. ¿Verdad que sí? Me lavo las manos y arrancamos. Hoy voy a hacer yo un plato único. Sí, voy a hacer un guiso de caballa con patatas, muy gracioso, y fideo. Y luego viene mi hijo Joseba, que la semana pasada le pedí yo que hiciera un zopaco, el pan ese que nosotros tenemos para hacer sopa. Pues bueno, os voy a enseñar a hacer ese pan seco, bien tostadito, para que podáis hacer sopas maravillosas todo el mundo en vuestras casas. O sea que hoy dos recetas muy interesantes, muy fáciles de hacer y muy ricas de comer. Aquí tengo los ingredientes para hacer este guiso. Mirad, cuando llega la caballa o verdel a nuestros mercados, nos da muchísima alegría, porque marca que ya viene la primavera. De esto entra a saco en el Cantábrico, y están todos los pescadores del Cantábrico ya pescando verdeles, o caballa o sarda, se le llama de distintas maneras. Entonces, esto lo que vamos a hacer hoy es un guiso con esto, pero también con un par de patatas, fideo grueso, unos dientes de ajo, pimentón, azafrán, dos tomates para rallar y un caldo que tengo de pescado. Los ingredientes son bien sencillos, ¿no? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es limpiar cuatro dientes de ajo, cuatro o cinco. Esto admite perfectamente, este guiso, cuatro o cinco dientes de ajo. Limpio estos dientes de ajo, los dejo limpios y me quedo rallando el tomate. Y así no se me queman los ajos mientras rayo el tomate, ¿verdad? Vais a ver, sencillo. Este tipo de guisos es una especie, como si fuera una especie de marmitaco, un guiso marinero. Los guisos marineros son muy interesantes, porque se hacen con pescaos que hay en el momento y se le pueden mezclar montones de cosas distintas. En el caso de hoy, lo que lleva un poco de especial es el fideo. Y sí, porque lo demás, el marmitaco es a base de patata, cebolla, ajo y luego pues un pescado, que normalmente es bonito, atún, pero puede ser salmón, puede ser rape, puede ser calamar. Hoy, verdeles o caballas. Que por cierto, cuando aquí, una cosa es lo que pesen los barcos, no los profesionales. Pero los que vamos aficionados a pescar verdeles, es una maravilla. ¿Sabéis por qué? Porque tira, tira, que para el pescador es un gustazo, es un gustazo de cómo tira el verdel. Y se pesca con chicharreras. Chicharreras se llaman a unas tiras a las que se les pone cuatro o cinco anzuelos, cuatro o cinco, cada dos palmos así un anzuelo. Y en el anzuelo, en lugar de ponerle cebo, en lugar de poner comida, se le ponen unos trocitos de lana, lana roja, verde, amarilla, la que quieras. Y como debe haber millones, pues cuando tiras, enseguida tira, ahí va, y salen sin comida. Le pican con fundamento. Es un gustazo. Y si estás pescando a caña, de tierra, estás pescando de tierra a caña normal, y de pronto te pica un verdel y pasas un ratito con los tirones que te pega, de emoción, de emoción. Los que no os atrevéis con los guisos, este es de los guisos que no os va a fallar. No os va a fallar. Hacéis esto y vais a quedar siempre bien. Y si estáis solos en casa, pues sin ningún problema también. Guisáis y lo que quede para la noche. Y ya está. Y no pasa nada. Pero a los que no... Porque muchas veces la gente en casa o pone una sartén o hace unos filetes, unas pechugas de pollo y ya parece que se rinde en la cocina. No os rindáis. Guisad un poco. Que vais a ver el placer que produce cuando has terminado de hacer un guiso por primera vez y dices, ahí va, si me sale a mí esto. Lo rico que me ha quedado. Y eso os anima a seguir guisando. Y guisar es un placer. Es un placer. Y si tenéis gente alrededor, van a flipar. ¿Esto has hecho tú? Manolo. José Mari. ¿Esto has hecho tú? Y yo, sí, lo he hecho yo. Orgulloso de haberlo hecho. Y una vez que ya te das cuenta que has triunfado, luego voy a coser y cantar. Y otro día pruebas con otra cosa. Para eso estamos aquí, para enseñaros a cocinar desde hace muchos años. Mirad, los cuatro dientes de ajo los ponemos aquí en nuestras dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Bien. Una cosa en marcha. El tomate ya lo tenemos rallado. Una cosa, yo le he puesto tomate rallado. Imaginaros que no tenéis tomate rallado. Pero siempre hay unas latas de tomate con tomate natural unas veces triturado y otras de tomate ese de pera que lo trituras un poco, que lo pasas por el pasapuré y se lo añades al guiso. No va a variar mucho. Yo por meterle unos tomates naturales bien maduros y ya está. Veis aquí ahora el ajo empieza a chisporrotear sin dejar que se oscurezca mucho. Lo doramos un poquito. ¿Veis? Ya está cogiendo chispa. Así. El picante, si queréis le añadís un poquito de picante. Si no, si no hay nadie en casa que le ponga pegas. Si le ponen pegas al picante no le pongáis. Pero estos guisos con un poquito de picantito y para hacer en cuadrilla en familia estos guisos son absolutamente fantásticos. Mientras se me dora un poco el ajo voy a aprovechar para pelar estas dos patatas. Estas se las añadiremos luego, ¿eh? Pero ahora como tengo se me están dorando un poquito los ajos pues aprovecho lo de tener un pelador y yo creo que ya tendrá todo el mundo un pelador. Bueno, quiero saludar al canal internacional de Antena 3. Nos ven de tantísimos lugares del mundo y recibo tantos saludos que os quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos, ¿eh? De cualquier país de Sudamérica, Centroamérica. Es impresionante la cantidad de saludos diarios que me mandáis. Bueno, que sepáis que estoy atento, ¿eh? Que sepáis que estoy atento y os estoy muy agradecido. Le añado ahora al tomate este que se ha cocinado aquí con los ajos una cucharada de pimentón. Así. Un poquito. Le añado un poquito de azafrán adentro. Le añado las patatas que hemos pelado y hemos troceado dentro. Le cubro con el caldo de pescado. Si no tenéis caldo de pescado, con un caldo de verdura también va. Y en lugar de añadirle fideo, imaginaros que se os ocurre que le vais a añadir en lugar de fideo dos puñados de arroz a la vez que añadir las patatas dos puñados de arroz y se va a hacer todo a la vez. Se va a hacer todo a la vez, ¿eh? Entonces, yo aquí ahora solo tengo que añadirle una pizca de sal, una pizca de sal. Lo dejo cocinarse unos 10 minutos a fuego suave y luego le añado los fideos y otros 10-12 minutos. Acabo de levantar la tapa y hay un olor en la cocina que pena me da que no estéis aquí. ¡Bah! 10 minutos llevan hirviendo ahí las patatas con el tomate y el caldo. Bueno, ahora le añadimos un fideo. Un fideo gordito, ¿eh? Este que tengo hoy. Es un fideo gordito. Este cuece en 12 minutos más o menos. Entonces, los 10 minutos que lleva más 12 que le vamos a meter con el fideo y entonces ahora aprovecho yo este momento mientras esto se está cociendo para limpiar los verdeles. Mirad, esto es una gozada. Podéis hacer como os he dicho yo, hacéis ronchas y es sencillo, pero ahí siempre os van a quedar espinas. Yo lo que hago es corto la cabeza, corto la colita. Bueno, ya veis que es pescado azul, ¿eh? La cola en V. Pescado azul. Interesante. Pescado muy barato. Sí, no a buen precio, barato, ¿eh? Y excelente pescado de calidad. Un pescado de calidad. Sacamos los lomos, así, a ras de la espina, ahí, y ahora os digo cómo limpiarlo. ¡Qué buena está esta carne! Por favor. ¡Oh! Mirad, aquí en el centro tiene las espinitas. Entonces lo que hacemos es coger a ras de las espinas, le damos un corte aquí y ya tenemos un lomo limpio. Ahora, las espinas han quedado aquí en el medio. Pues esto lo que hacemos es esto, con un cuchillo afilado le quitamos las espinitas que se quedan aquí. Aquí se ven trasluz, ¿eh? las espinitas. Ya tenemos ya los dos lomos. Bueno, ya ha hervido otros diez minutos, entonces ahora troceamos los lomos, le ponemos una pizquita de sal y los introducimos dentro. Mirad. y ahora parará el hervor cuando le añadimos todo el pescado, pero en cuanto empiece a hervir otra vez, ya lo tenemos hecho. Es así de sencillo, ¿eh? No cuesta nada. Esto no lo tengáis diez minutos hirviendo, porque el pescado se os va a pasar. Lo bueno de este plato es que el pescado va a estar al punto, ¿eh? al punto. Vaya gozada, ¿eh? Menudo guiso marinero nos hemos marcado aquí en un plis-plas. En un plis-plas. Es increíble. A veces, cosas que parecen muy complicadas son la mar de sencillas. La mar de sencillas. Ya tenemos todo el pescado dentro. Mirad. ¿Eh? Y ahora, en cuanto empiece a hervir otra vez, porque ahora le hemos cortado el hervor, en cuanto empiece a hervir, apagamos el fuego y lo retiramos. Lo dejamos reposar dos o tres minutos y está. Solo hay que dejar que empiece a hervir. En cuanto ha empezado a hervir, le he puesto la tapa, lo he tenido dos minutos ahí, esto está perfecto. Mirad. Mirad qué escándalo de plato hemos hecho en un boleo. Y este pescado está barato. Hay muy pocas cosas baratas ahora mismo. Por eso yo, cuando digo aprovechar, ir al mercado, mirad lo que hay, que vais a ver que siempre hay sorpresas. Y ahora que estamos en temporada de verdel, pues os va a dar la oportunidad de poder disfrutar de un pescado magnífico. Mirad. Mirad qué sensación de plato. Más buena. Un poquito de perejil picadito así. Ahí. Una rama de perejil y tenemos el plato. El resto aquí. Con cuidadito y a la mesa a todo el mundo. la rama de perejil aquí. Y lo tengo. Y aquí, como ha sobrado un poquito, mirad lo que hace el cocinero. Ay, este caldito argüeñano, ¿qué te parece? Ese caldito para mí. Porque ahora me llevo esto a la mesa y todo el mundo ataca. Igual me quedo sin nada. Cuidado. Aquí las raciones y aquí la ración. Perfecto. Bueno, ahora viene Joseba y va a hacer el zopaco. Estaros atentos porque es un pan muy interesante, sobre todo para hacer sopas. Pero os va a dar una pista que os va a gustar. Muy buenas Joseba. Muy buenas Aita y muy buenas a todos. Aquí vengo con lo prometido, que lo prometido es deuda. Te dije lo del zopaco, ¿eh? Eso es. Y aquí vengo con el pan zopaco que ya veis que es una masa blanca vamos a hacer porque no nos interesa que luego zopaco es un pan que se usa para las sopas, para espesar salsas y no queremos que nos aporten solamente la harina para que nos espese y luego que nos aporte también el torrefacto que le vamos a dar en el horno para que nos dé color y sabor pero que no nos aporte ni masa madre ni harinas con muchos sabores una harina blanca neutra para que nos valga para todas las salsas. La levadura, la sal y el agua. Y el agua. Y esto lo que voy a hacer es como siempre un autólisis, mezclar todo, dejarlo que haga autólisis y luego ya amasar, formar como unas barras vamos a formar y luego lo que vamos a hacer es un corte y ya darle la forma del zopaco o pistola también que se llama. O pan de pistola también se le llama. Pan de pistola, sí. Y es un pan que bueno, la gente también lo usa para desayunar con la leche, también los abuelos antes siempre comían el cuscurro, es como un pan que todo es un cuscurro. Sí, que es como tostado, 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 tirando a negro a veces. Sí, porque... Porque luego le da mucho color eso a las sopas, a las sopas de pescado sobre todo. A la sopa de ajo, también a un marmitaco le puedes echar para espesar. También. Y yo me acuerdo nuestro amigo Josemari Tempranillo, el difunto, con las alubias que sobraban al mediodía, a la noche las ponía más caldosas y le añadía más de sopa. Bueno, ya veis, aquí mezclar y ya a reposar. Y aquí ya tengo el otro a reposar. ¿Cuánto tiene que reposar? Más o menos. Media horita. Media horita suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es aprovechar este plástico para ponerle al otro. Esto lo haremos luego. Y esto, nada, a la mesa ahora y ya veis que esto estaba sin el autólisis que está dura y esta ya después de estar un buen tiempo aquí, media horita, ya tiene una elasticidad perfecta para ponernos a amasar. Y así ya en cinco minutos, incluso en tres, cuatro minutos lo tenemos preparado. Ya veis, aquí. ¿Necesitas algo de harina? Bueno, ya veis que está bastante bien. Es una masa que tiene poca agua, entonces yo creo que me amoldaré así. Voy a ir ya cogiendo su forma, ya ves que enseguida coge ya textura buena. Y ya veis que enseguida, mira qué textura nos ha cogido la masa. Muy buena textura, muy buena. Maravilla. Y aquí ahora vamos a bolgarlo, a coger tensión. Ya ha quedado la masa lisa. Lo que vamos a echar es un poquito de harina en el fondo para luego desbordarlo mejor. Y ahora aquí lo pongo dos, tres horitas hasta que doble su volumen y un poquito más. Mirad cómo está la masa. Son las mismas cantidades pero ya fermentado. Sí, sí. Y esta es la primera fermentación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de aquí, darle dos cortes para sacar tres pedazos. Aquí tendrá esto unos, sí, unos 800 gramos. Nos saldrán tres pedazos de unos casi 300 gramos. Entonces, lo dejo así. Primero, lo suyo es bolear un poquito. Los tenemos aquí. Vale. Muy bien. Coge el siguiente. Le boleo un poquito también. Es un arte. Es un arte. Está clarísimo. Sí, sí, sí. Y luego, es una maravilla. Ya cuando hago el último, cojo el primero y vamos a formarlos. No demasiado, lo formamos lo justo, porque si no, luego no nos va a dejar estirar. Y ahora, poco a poco, con un poco de harina de la mesa, prensando, pues vamos a estirar. A ver. Ahí vamos, quitándole todo el aire y a ver hasta cuándo nos deja estirar. Sabéis que esto, a veces, si la masa está muy, con mucha correa, igual tenemos que estirarlo un poquito, como siempre digo, dejar, ir el siguiente, siguiente y volver al primero, porque ya ha relajado la masa. Vale, entonces, pero bueno, yo creo que nos amoldamos. Tenemos la barra más o menos preparada y ahora, mirad, esto luego lo vamos a llevar encima de la placa al horno. Para manejarlo más fácil, lo voy a hacer aquí mismo. Entonces, ahora, el sopaco puede ser una vara, pero nosotros hacemos esta forma. Mirad, lo partimos por la mitad y luego, el corte, para que no sufle por el corte, lo que hacemos es meter el corte para abajo. Ponemos el corte para abajo. Ah, muy bien. Vale, así, y luego aquí ya le puedo dar la forma que queramos, pues nosotros lo hacemos así, para que queden dos palitos finos y luego, o sea, que ahora repose media horita, sufle un poquito y al horno acaba de hacerse. Perfecto, ya tenemos el primero. Muy bien. El primero tenemos y voy con los siguientes. Bueno, hemos rematado el tercero. Muy bien. Y ahora, telita por encima y a otra siestita. Un paño limpio y otra siestita. ¿Cuánta siestita? Esto, ni una horita. Ni una horita. Como la masa la hemos fermentado al natural, al caliente, estaba templadita, pues mira, esto se ha hecho hace una hora y mira cómo están. Para que vea la diferencia. Ya, como ya se ponen más redonditos, han cogido su forma y ahora no queda más que meter al horno y a tostar. Se te agradece que traigan las cosas así de preparadas. Sí, porque se vean los pasos, ¿no? Eso es, se ven los pasos, exactamente. Bueno, ahora eso, vamos a meter las tres. Aquí lo que tendremos es que estar un poquito alerta a la jugada porque el de arriba igual se nos tuesta más que el de abajo. Bien. Iremos jugando para que saquemos todos al mismo tono o igual tostaremos alguna un poco más porque esto también es como el solomillo, a algunos les gusta más torrefacto y a otros les gusta más blanquito. Estaremos atentos. A 200 grados, 30 minutos, lo sacamos. Perfecto, ya se va, muy bien. Ya los tienes. Ya los tenemos aquí, bien sequitos quedan. y esto yo, para que la gente sepa, esto una vez hecho 10, 15 días, tranquilamente, como está seco. Y antes se solían tener en la cocina al lado del fuego bajo en el sitio y te duran tranquilamente bien de tiempo. Bien de tiempo, eso es porque es, hombre, cogen humedad y no interesa porque tiene que estar seco para que nos espese la salsa, pero bueno, eso al final, unos cuantos días, 10 días sin ningún problema. Mira, los voy a romper para ver cómo se ha quedado. Mirad, mira qué tieso. Es como el cuscurro, hemos dicho, todo es como un cuscurro y entonces no tiene miga, no ablandece y además tiene mucha corteza para dentro. Y eso es lo que le da color a las sopas y le da toque. Y toda la gracia. Perfecto. Pues bueno, vamos para atrás. Vale, venga, vamos para allá. Y aquí habéis visto que os he hecho con diferentes tonos. a veces a la Ita le gusta más así. Sí, a mí me gusta más negrito. Sí, sí. A mí me gusta más negrito, sí. Pero hacemos de todo porque la gente también pide menos tostado y hay que hacer para todos. Muy bien, Joseba, te esperamos aquí en 15 días y igual nos podrías hacer un bollo suizo. Perfecto. ¿Bollo suizo? Bollo suizo, sí. ¿Relleno de mantequilla? ¿Como lo de Bilbao? Vale, venga, como lo de Bilbao, como lo de Bilbao, bien, bien, bien. Vale, Joseba, muchas gracias. Perfecto. Aquí te esperamos a todos vosotros, que tengáis un buen día y que sepáis que mañana estoy aquí en la antena 3, la antena del ñañán. La tele abierta. Ahora, cascar un poquito de esto aquí. Qué momentazo, ¿eh? Le metemos hoy crujientito. Sí, 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 un poquito crujientito. Venga, va. Inmejorable esto, ¿eh? Bueno, insuperable. Muy bueno, muy bueno esto. Y ahora sí, cuatro sopitas. Ahí, y para adentro. Bueno, salud, compañero. Oye, bien, ¿qué tal? Es que le encasco. Bueno. Mmm.